El amanecer de las formas Lo que se propone en esta exposición, cuyo título es El amanecer de las formas, es tratar de darle la mayor importancia a las piezas mismas, a su lenguaje formal, a sus posibilidades de expresión como objetos de arte creados por una antigua tradición. Es entonces un tipo de exposición en donde la pieza tiene más importancia que los temas históricos, iconográficos o religiosos a los que pudiera referirse y que sin duda varias de estas piezas también aluden. El visitante de la exposición verá, por ejemplo, una jarra y una escultura antropomorfa. Podría preguntarse qué hacen juntas la jarra y la escultura. Bueno, para empezar, en su contexto y en su tiempo, estuvieron juntas en un palacio una escultura y una jarra o en un templo. Coexistieron estas formas. Una realizada en cerámica, otra realizada, por ejemplo, en escultura en piedra. Lo que tienen en común es que son expresiones de otro lenguaje formal, de otras tradiciones estilísticas del pasado que nos interesa comprender. Entonces, ponemos el mayor interés en las formas, nos interesa la capacidad de expresión de muchas de estas piezas. Notarán que predomina la figura antropomórfica y en esas figuras antropomorfas verán reflexiones sobre gestualidad, postura e incluso sobre la capacidad misma del artista para producir la sensación de cuerpo, de movimiento, de expresión humana inclusive. Esta es la idea general de la exposición. Se llama el amanecer de las formas, además, porque nos referimos a la etapa inicial de nuestra historia artística, es decir, a las primeras manifestaciones que en México hay de aquello que podemos llamar arte. Más tempranas todavía, pues solo nos quedarían algunas obras rupestres que es imposible trasladar a un museo y que hay que mirarlas en su contexto. Estas, sin embargo, son piezas muy antiguas. De hecho, para esta exposición se han escogido bastantes piezas del periodo que conocemos como preclásico, piezas muy antiguas, que es un periodo además que está muy bien representado en la colección del Museo Amparo. Periodos y zonas como Tlatilco, por ejemplo, obras del estilo que se conoce como Las Bocas, obras olmecas en particular, que existen con bastante abundancia en la colección del Museo Amparo. Es entonces una primera reflexión sobre el lenguaje formal de las manifestaciones más antiguas del arte en México y una mirada a diferentes piezas y objetos poniendo el mayor interés, la mayor atención a su lenguaje, como objetos artísticos. No es una historia lineal, ni estamos descifrando un mito o las características del culto de un dios. Es más bien un intento por dejar a la pieza hablar, poner atención en su propio lenguaje. ¡Gracias!